Rompe el suelo y dale ahora Tú lo que tienes es una licuadora Y lo menea, y lo menea Y lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Catalina, 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 Catalina ¿Y dónde están los salvadoreños? ¡Mueve la máquina! Mi papá me pegó ayer Buscando charamusca Por buscar la charamusca Buscando charamusca Por Carlitos me pullé Buscando charamusca Que pullada tan maluca Buscando charamusca Cual culo que le contó Buscando charamusca Cuando Carlos me sentó Buscando charamusca El... Pa' que me quieran más O me odien más ¡Ay perreo ya peso! Son las dos de la mañana La disco encendía Perreo, los blones, mujeres y ron De aquí salimos de día Nos fuimos a los locos To' el mundo a Guaya' relletón Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!